A tan solo una hora al norte de Madrid, además de ser la antigua capital de España, la ciudad de Valladolid se encuentra en una posición privilegiada con los ríos Pizuerga y Esgueba, convirtiéndose en un bello escenario y parada obligada para los amantes del vino. Valladolid cuenta con cuatro denominaciones de origen para sus vinos, Rivera del Duero en tintos, Rueda en blancos y Sigales en rosados, además de los vinos de toro y tierra de león. Con esta variedad y calidad, no es de extrañar que en 2017 la ciudad haya sido elegida capital mundial del vino y sede de la vigésimo cuarta edición de la prestigiosa competencia de vinos Concurs Mundial de Bruselas. Este concurso es imprescindible para Valladolid, estamos hablando de uno de los concursos de vinos más importantes del mundo. Por unos días Valladolid va a ser la capital mundial del vino, reconocida en todo el resto del orbe, por lo tanto estamos hablando de una gran oportunidad. El concurso de vinos se celebra cada año en las principales zonas vitícolas del mundo y la última vez que se celebró en España fue en 2009, cuando la ciudad de Valencia tuvo el honor de ser anfitriona. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.